bienvenidos y bienvenidas al canal del mostrador g vamos a investigar un poquito acerca de este amplificador monitor personal de la marca fender bass amplification amplificador de bajo es el modelo bronco 40 el modelo bronco 40 de esta marca muy pero muy reconocida de hace muchísimos años originalmente hecha allá en eeuu en los ángeles me si no me equivoco no recuerdo muy bien el lugar pero esta marca los guitarristas la conocen de sobra en este momento yo te voy a presentar con mi teclado con mi sintetizador pero no lo recomiendo para sintetizador ya que es un amplificador para abajo sin embargo tiene unas funciones extraordinarias que ahorita vamos a ver vamos a comenzar por prenderlo listo está prendido a ponerle volumen un poquito y le iremos subiendo bueno para comenzar debo decir que como amplificador para abajo me encantó haberlo usado para sintetizador como dije no lo recomiendo cada cosa para lo que fue hecho y este amplificador para abajo es eso para abajo tiene poca potencia es de 40 watts no te consume mucha energía eléctrica por ese lado no hay problema tiene algunas ventajas que les voy a mencionar trae auxiliar entrada de línea auxiliar para el celular el plug si no me equivoco el pequeño el 6.3 además tiene para audífonos entrada pequeña aquí están los audífonos y esta es la entrada pequeña entra sin problema es la misma que sale la misma que sale del celular y que del otro lado tenemos la entrada a auxiliar si fuera para celular entonces la entrada de audífonos está así entre sin problemas no necesitamos ningún adaptador o convertidor ya que es la entrada pequeña de audífonos está genial excelente tenemos aquí una entrada o conexión mejor dicho a usb para qué te sirve esto el usb te sirve para grabar directamente tú vas a sacar señal de ahí del usb hacia el programa de grabación ya sea que vaya directamente al estudio de grabación de o de tu computadora tu lab donde quiera que tenga su programa de grabación ahí sacas la señal directamente de esta entrada que dice usb aquí esto es algo muy muy valorado ya que a la hora de grabar la señal debajo se va directa limpia que más tenemos tenemos el botón de efectos aquí está es el botón de efectos ahora te voy a mostrar tenemos el botón de compresión tenemos un compresor ahí y tenemos unos presets ya listos ya hechos aquí puedes modificarlo con el ecualizador y grabarlo aquí con el botón de salvar también tenemos el botón de exit para salir de ahí tenemos el botón de tape y los leds que indican el hole for el toner en cuanto a las funciones como tú lo estés utilizando algo muy valorado como dije anteriormente muy valorado sobre todo por los guitarristas tecladistas obviamente para bajistas es su ecualizador tenemos el botón master de volumen master y también tenemos el botón de ganancia luego viene el ecualizador botón del base o sea de bajos botón mid de medios y el botón travel de agudos para abajo yo diría que está un poquito sobrado pero nada sobra cuando estás en ejecución o grabando nada sobra al contrario te hace falta lo menciono porque la mayoría de amplificadores no la mayoría pero hay muchos muchísimos que solo traen el botón base y travel el mid no lo traen no traen medios dijéramos que no es tan necesario lo importante de tener ese botón mid es que aunque no lo ocupes sabes que ahí está para cuando lo necesites y un ecualizador sin el botón mid no es un ecualizador completo bueno es para abajo que más te puedo decir o sea excelente la entrada de plug en la parte de atrás tenemos la salida en xlr en canon tenemos la salida para sacar línea de aquí a directamente a la mezcladora entonces viene muy completo está muy cómodo flexible cómodo cómodo se estira y se contrae cuando lo sueltas viene muy completo como dije no lo recomiendo para sintetizador incluso si yo fuera guitarrista yo no compraría esto no sé si la marca fender saque pero la marca pibi tiene un modelo más grande al doble de grande un poco más y su ecualizador está excelente trae el ecualizador que estamos viendo aquí y aparte trae un ecualizador gráfico que más trae trae su bocina de 15 pulgadas este si no me equivoco es como de 8 10 pulgadas es como de 10 pulgadas el otro viene con su bocina de 15 pulgadas su ecualizador más el ecualizador gráfico y aparte trae un agudo trae una unidad de agudo por eso es más grande entonces imagínense cuánta fidelidad encontramos ahí porque aparte tenemos la unidad de agudo ese si yo lo recomiendo y yo lo usaría con todo gusto para mi sintetizador y aún si fuera guitarrista ocuparía ese pero a pesar de que yo no recomiendo este para tecladistas a pesar de eso puedo decirte que es una chulada de amplificador porque aunque es para abajo el modelo bronco 40 defender aunque es para abajo el sintetizador se escucha muy pero muy bastante aceptable vamos a ponerlo de una vez vamos a ponerlo de unidad de agudo te acabo de poner un loop de mi sintetizador quiero que escuchen ese agudito o sea está excelente ese agudito para hacer un amplificador de bajo por eso como dije aunque no lo recomiendo para sintetizador es una chulada aún así ya que siendo amplificador de bajo nos reproduces ese agudito bocinita de 8 o 10 pulgadas creo que es de 10 para ese bajo voy a subirle un poco y escuchen ese bajo voy a bajarle un poquito a los agudos para que se pueda apreciar mejor el bajo hago dos medios y graves la ganancia voy a dejarlo a la mitad veamos el botón de master bueno aquí hay que dar un poquito de limpieza vamos a ver Le podemos subir más Pero hasta ahí Creo yo que tenemos el sonido más sano posible Vamos a ver los presets que tenemos Vamos a ver los presets que tenemos Bueno, el sonido final de los presets Es un sonido llamado Monster Que obviamente lo vas a apreciar en una guitarra O en un bajo Como aquí tenemos toda la musicalización Se escucha un tanto distorsionado y no se aprecia bien Pero ya si metes un bajo solito Voy a mostrarte El botón de la compresión Notese como van cambiando los LEDs Dependiendo de donde lo tenga Además de que ya prendió El botón Save Por si quieres salvar algo de lo que estás metiendo Con el compresor Con el botón de la compresión Se activó en automático El botón Save Por si te agrada alguno de esos Y quieres salvarlo tal como está Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Variante nos da en lo que estamos escuchando. Una vez más, los LEDs vuelven a prender y el botón Save se mantiene en rojo por si quieres guardar algo de lo que tú estás moviendo en el botón de efectos. Gracias por ver el video. 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 Como dije, tengo activada la música, no tengo en este momento una guitarra o un bajo con que probarlo, así que esto con la música. Por eso los efectos de pronto se escuchan un poco raros porque si metes un efecto toda la música se va a mover. Ahora imaginen en una guitarra, imaginenlo en un bajo, pues son una maravilla los efectos que tienen. Como pueden ver por eso es para sintetizador para tecladistas es un excelente amplificador. Aparte de la música, ¿verdad? Aunque no lo recomiendo para sintetizador, sí te da una amplia gama para que puedas trabajar a gusto o por lo menos tener un aparato con el cual trabajar en tu habitación, en tu departamento o incluso en el estudio. Eso es todo lo que yo te quería mostrar de este aparato de amplificación de la marca Fender, el modelo Bronco 40. Es una excelencia este amplificador. Si ya vimos que suena muy bien con el piano, el teclado, el sintetizador. Imagínense con tu bajo, incluso con tu guitarra, aunque es para abajo, pero imagínate que tu guitarra va a sonar con bastante cuerpo, que va a sonar con un gravecito tus cuerdas graves. No, pues imagínense. Entonces, aunque dije que no lo recomiendo para sintetizador, si ustedes ven un aparato de estos en oferta, no lo duden y compren los señores tecladistas. Y ni hablar de los bajistas, por supuesto que ahí está. Bueno, ahí quedó la reseña de este amplificador de la marca Fender, el modelo Bronco 40. Este es el canal del Mostrador G. Hasta la próxima.